Yo me llamo como ustedes quieran. ¿Cómo? Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada chiela, tan indiferente, cuando me salías de la situación. Sí, es Ero Ramazzotti. Es Cícero. Es que tiene varios. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Creo que no lo habíamos visto. Yo me llamo, no lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, se los voy a contar. A los que me juzgaron, no pude ponerle condición. A los que pasó, un amor voló mi corazón. No pude ponerle condición. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la es de la va, mira, pero ya baila de lado, también apretado, apretado, apretado. ¡No! ¡Azúcar! A ver cómo dice, miente. Si quiere, llega primero. Mejor se corre despacio. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que... Ya a mí no me importa nada. ¡Guau! Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedar en un dolor que jamás conocí. Como harina en el viento. Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedar en un dolor que jamás conocí. Buenas noches. Eres impresionante. Eres impresionante. ¿De dónde sacaste ese talento? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás?